¿Saben qué? Me río cuando alguien dice no a los adverbios terminados en mente. Hoy voy a demostrar para qué sirve un adverbio terminado en mente. Es una pareja que se está formando, entonces la madre de la chica dice cerca del plato de comida las nenas salieron disparadas hacia la cartera de películas y está la abuela de las nenas que es Esther, o sea la madre de la cazaderita en cuestión, y yo voy a meter acá un pedazote de adverbios, fíjense, a ver si le gusta la autora, Gustavo Ripullo, se ríe Gustavo, no en el patio de comidas las nenas salieron disparadas hacia la cartera de películas y hábilmente Esther se fue tras ellas. Muchachos, es para dejarlos solos justamente a Miguel y a Julieta. Son hermosas, dijo Miguel. Sí, la otra le dice son mis dos amores y este le dice las tres me refiero, o sea las nenas y vos también, Julieta. Bueno, yo te pregunto, Gustavo, vos oíste mil veces aquello de los adverbios en mente. Había que eliminarlos todos. Había que eliminarlos todos. Ahora, ¿qué pasa? Miren si yo le doy bola a la gilada que dice que hay que sacar todos los adverbios. Mirá, vamos a hacerlo así. Miren que, ahí se está cagando de risa Gustavo. Dice, cerca del plato de comida las nenas salieron disparadas hacia la cartera de películas y de manera hábil, Esther se fue tras ellas. No, muchachos. Un corredor, un corredor de cross. Claro. De manera hábil. De manera hábil. Hábilmente está puesta toda la intención de esta vieja sabia que los deja solos a los otros. Bueno, entonces, moraleja, no le den bola a aquellos que dicen que nunca hay que ponerlo. Lo que no hay que hacer es ponerlos todo el tiempo, que es muy distinto. Cuando yo meto acá un hábilmente, me fijo un poquito antes a ver si tengo otro terminado en mente. Busco mente y me voy a encontrar con el único que tengo ahí. Y después veré qué hago con este que le sigue dos renglones atrás. En todo caso, lo que hacemos siempre en el taller de corte y corrección es cepillarlo. A ver cómo funciona. Cerca del plato de comida las nenas salieron disparadas hacia la cartera de películas y hábilmente Esther se fue tras ellas. Son hermosas, dijo Miguel. Quería sacarle charla a Julieta, quien junto a Esther y las nenas se habían mostrado calladas. Bárbaro. La verdad es que funciona. Pulgar arriba para Marcelo y Marco. Gustavo Ripoll y los adverbios terribosos en mente, que son recursos de nuestra lengua. No son un lastre. No sé quién inventó esa pavada de no poner adverbios terribosos en mente, ¿viste? Bueno, muchachos, las sigo con todo en esto que es canal Taller de corte y corrección. Hasta pronto.